Tenemos una aguja azul ¿Aquí está grabando? Sí, ya Tenemos una aguja azul, tiene como doscientas y media por ahí Nos vamos a sacar cinco, ¿sí? Nos vamos a sacar cinco Mira, este... ¡Tremenda pelea! Es línea 30 ¡Uh! Mira, esta huella más Mira para allá de placer, local Tiene un gris brutal ¡Eres bello, papeto! ¡Uh, sí, sí! Un barrilito Enderezalo Mira, mira, mira el preso, mira el preso, mira el preso ¿Está nadando? ¿Está nadando? Sí Sí, está con ese ahí, está A ver Miren, es franco, está ready para el release, el pez ahí ya está dando un altazo Está nadando solito un poquito Está nadando solito, es un pezito bueno Nos quedamos a las ocho, nos tomó una horita Se ve a mucha vida A ti te falla la paja Nos vemos ahorita ¡No! Vendo, vero